Lo he hablado con mis compañeros y lo hemos vivido en carnes propias. El otro día me llama una amiga pidiéndome que me cuidara, que no saliera. Y en estos días que están pasando tantas cosas que uno ve por la televisión o la radio, se nos vienen muchas cosas a la memoria a nosotros. Estamos cerca de cumplir los 38 años de la guerra de Malvinas y recordando aquellos días que nos tocó estar, en mi caso particular, 67 días en la isla, en un pozo, y lo pensábamos. Si a la noche no podíamos salir, porque si fumaba un cigarro te detetaba el enemigo. No se podía prender fuego porque el humo te detetaba el enemigo. En el día no podíamos salir porque bombardeaban los aviones y teníamos que estar en nuestra posición. Por ahí se veía, como me hace acordar de estos días, que se pone como que se va a largar llover y era la escarchilla. Tenía que estar metido dentro del pozo. Y cuántas cosas se nos ocurren de que no podíamos salir a veces a buscar la comida porque bombardeaban. Y cuántas cosas nos pasaron. Y yo estoy respetando lo mayor posible que puedo esto. Porque sí, es cierto, si me soporté tantas cosas cuando era más joven, ahora que soy más grande, puedo soportar estos 14 días o si se extiende más, porque estoy con televisión, con el equipo de música, con el teléfono. Si hace un poco de calor tenemos el aire o tenemos ventilador. Y si hace frío prendemos calefactor. Estamos muy cómodos a los que nos tocó pasar en aquel momento. Como usted bien lo decía, qué mejor que su palabra para hablarnos de un aislamiento, para hablarnos de el tener que quedarse quieto porque de eso dependía la diferencia entre la vida y la muerte. Y en una fecha que también es muy importante porque estos días son el reconto de aquellas actividades de antaño. Y algo que nos va quedando desde hace algún tiempo y es este toque de queda que queremos hacer el 2 de abril y que, bueno, todo permite suponer que no va a poder realizarse tampoco este año, ¿no? ¿Vos te referías al acto que se hace el 2 de abril? No, yo creo que ya está decidido, no va a haber acto en ningún lado. Yo me he comunicado con los compañeros y yo hablo de mi persona, respeto todas las decisiones que tomen las autoridades. Tenemos que ser respetuosos, si este año no se puede hacer el acto el 2 de abril, no se hará, se hará en otro momento, se buscará la forma, pero yo creo que hay que respetar las decisiones que han tomado las autoridades máximas. Bien, yo me equivocaba, decía toque de queda, en realidad es noche de vigilia, que es la noche anterior al 2 de abril, que, bueno, había un deseo desde hace ya muchos años de poder hacerlo, de poder compartir con la gente que se quiera acercar así al monumento a los caídos que está en nuestra localidad y que, como decíamos, bueno, no se va a hacer porque estamos con este aislamiento social obligatorio. Sí, lo habíamos pensado, lo habíamos hablado con vos, te trato, con vos lo habíamos hablado, lo habíamos pensado y lo íbamos juntar a charlar a ver si podíamos organizar algo que yo tenía la idea de, el primero a la tarde, hacer una bicicleteada con los chicos, con gente más grande por el pueblo, con banderitas argentinas. Recordando para el 2 de abril, que el 2 de abril es la gente que está, no sé quién era que le tocaba organizar el acto, pero queríamos hacer una noche de vigilia, como vos decías, a lo mejor una pequeña peña para hasta las 12 de la noche tocar el himno, la marcha a las Malvinas y, bueno, después esperar el 2 de abril. No sé, yo creo que ya está todo decidido, no se va a poder hacer nada ni tampoco se puede hacer porque en una semana no se puede organizar lo que nosotros habíamos pensado. Aquí atrás vemos un mural que fue motivo de comentario también, ¿no? Porque aquel que ha tenido que pasar por, en muchos casos, la traumática experiencia de la guerra, no se olvida y necesita volver a ese lugar y tiene una materia pendiente con las islas. Ustedes puntualmente no han podido viajar como sí han hecho otros centros de veteranos de la zona, pero este mural significa muchísimo, como un cierre, ¿no?, de esa herida que todavía sigue abierta, de tantos recuerdos, lindos por las amistades que uno entabló y tristes por las cosas que vivió, ¿no? Sí, yo, fue un sueño mío esto y yo, como que mucha gente me pregunta, dice que hay gente que entró a mirarse y le pone piel de gallina. Yo, como que sigo compartiendo con mis compañeros, como que sigo estando en la isla y como que es algo personal mío y lo disfruto muchísimo. Todos los días, cuando me acuesto, cuando me levanto, permanentemente en esto, lo disfruto muchísimo. Me reconforto muchísimo esto y me alegra. Yo no me siento triste, me siento alegre de estar con esto acá. Es un poquito el cerrar un capítulo, ¿no? También lo hemos hablado en otras oportunidades, esto del poder viajar, del poder estar nuevamente ahí, del poder tocar la tierra de las islas y por qué no estar allí, donde estuvieron en aquel momento las trincheras, ¿no? Sí, ese es siempre el sueño. Es difícil porque yo sé que no es fácil organizar los viajes, no es fácil, pero yo siempre digo que tengo la esperanza de algún día poder viajar y poder llegar a Le Valle y contar la segunda vuelta de Malvinas. Ese seguramente va a tener otro matiz, otro sabor, porque ahí va a depender de uno el viajar, ¿no? Ahí uno ya sabe dónde va a estar, seguramente hay recuerdos que quedan en la mente de lugares estratégicos, de algún punto que seguramente cuando lo encuentren va a generar todo un torbellino de emociones, tanto para usted como para sus compañeros, ¿no? Sin duda, eso lo charlamos entre nosotros y nosotros si el día que se los dé para viajar nos tenemos que preparar, tenemos que ir bien preparados. No es decir voy a la isla, no, hay que ir preparados, uno solo se tiene que ir preparándose para eso, porque yo, todos los compañeros que han ido, es muy duro llegar allá, es durísimo. Y bueno, pero yo creo que nosotros si nos tocara viajar algún día, nos prepararemos para ir. ¿Cómo es un día, un 2 de abril, para un excombatiente que empieza a recordar esos 18 años, 19 en algunos casos, con los compañeros que están, con los que han tenido la suerte de volver y con aquellos que han quedado en las islas? Mira, siempre estos días que se llegan es muy triste para nosotros. Se nos pone triste en el sentido de que por ahí, ya en esta fecha empezamos a ir a los colegios, que nos llaman de un colegio, de otro. El año pasado tuvimos la suerte de ir a muchos colegios, hasta fuimos a la cautiva, a la escuela rural, que fue lo máximo de que nos tocó pasar desde tantos años, que nunca habíamos ido a una escuela rural, y el año pasado fuimos. Y si no, te pone, uno después de que pasa la fecha y todo lo que pasa, un día o dos, tres, estás medio melancólico. En el caso de la escuela rural, realmente los recibieron con todos los honores, como los héroes que son, ¿no? Se notaba mucho el trabajo que habían tenido, poquitos, pero realmente con mucho cariño todo lo que se hizo en ese acto, ¿no? Sí, a mí me llenó las palabras, y ahora escuchó el audio Anaí, que fue la organizadora del acto del año pasado, y me llenó de emoción y de orgullo. Por primera vez, en los años que han pasado, he llegado a una escuela rural y soy un agradecido de todo lo que el pueblo da por nosotros. Soy un convencido de que si no hubiera sido por el caso Malvina, a lo mejor no hubiera sido lo que soy hoy, que la gente te quiere, te respeta. Y quería decirte que este año se iba a dar algo nuevo, que me tocó un 2 de abril, cuando Estudiantes jugaba por un provincial, que lo hicieron un homenaje a la cancha llena, me recuerdo, y en el momento que nosotros entramos, que nos entregaron un presente, un silencio total. Y ahora, la gente de los cuales yo soy colaborador, es de ellos que siempre estoy con ellos, la gente que estaba en la pelota paleta, había organizado un campeonato para el 4 y 5 de abril, en homenaje a los veteranos de Malvina. Lo iban a hacer entre unos presentes, un campeonato lindo, habían convocado a mucha gente. Bueno, eso para nosotros es orgullo, más que orgullo, otra cosa no te puedo decir. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar siempre abierto a contarnos cosas. Hay muchos excombatientes que esta fecha realmente les cuesta hablar, se ponen muy tristes. Pero usted encontró, dentro de estas charlas y del poder ir y comentarle sobre todo a los más chicos, que son los que siempre los siguen con mucha admiración, tal vez un bálsamo, ¿no? La contención, el cariño, el respeto. Es muy difícil que en un curso los chicos se queden callados y ustedes lo logran. Sí, la verdad que nosotros nos quedamos admirados cada vez que vamos a hacer una charla, porque el entusiasmo de los chicos, el querer saber, el que querer, y el respeto, el silencio que hay en el aula, a nosotros nos llena satisfacción esas cosas. Y andar por la calle, porque me ha pasado, andar por la calle y hay 3, 4, 5 chicos y te dicen, además él se tuvo en la guerra, él se tuvo en las Malvinas, y uno le llena satisfacción y alegría, ¿no es cierto? Te digo lo último, le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria en homenaje a ellos.